Estamos listos para la verdadera diversión, acción Capítulo 1 Che, pará, pero tengo que traducir todo Che, estoy dando a dos FPS, boludo, ¿qué pasó? Perdón, chicos, es así, ustedes saben, ¿no? El popi, el popi se hizo para la gente que tiene la 30, la RTX 3060, ¿no? Lo que tiene la 2060, es así, chicos A ver, capítulo 1 ¡Un abrazo fuerte! Como un ex empleado de compañía Tiempo de Juegos Al fin vuelves a la fábrica después de muchos años de que todo el mundo desapareció ¿Por qué volvió, boludo? No aprendiste nada de este tipo de cosas, boludo Desaparecieron No es tu problema, rey ¿Por qué tenés que volver? Ah, movimientos bruscos Su nombre es Poppy Y es la primera muñeca realmente inteligente en el mundo Es una niña, puede hablarle y Poppy le responderá Es, de hecho, la primera muñeca capaz de conversar con un niño Era Poppy Poppy, ahora es jugar Poppy es tan adorable, es como una niña de verdad Y habla igual que una ¿Hay algo que quieras decir, Poppy? Soy una niña de verdad Como tú Todo el mundo piensa que la gente que trabaja acá desapareció 10 años Hace 10 años, todavía estamos acá Encuentra la flor Hay que investigar ¿Dónde fue tú de esa gente? Claro, mirá Qué bien que se ve, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Es miope mi personaje, boludo? ¿Le tengo que poner anteojos para que vea o es así el juego? ¡Se para el orto! ¿Podré huyar el juego? Subir lo gráfico, ¿no? Es así, le tengo que subir lo gráfico, ¿no? A ver, ahora A play Ahora sí, boludo Le puse los anteojos al personaje Les da dos Bienvenido, dice Poppy Mirá, viene Poppy Yo le hago la envolvente de Tuzana Ahí me agacho Objeto brillante, obvio Y esto también es verde Así que calculo que las cosas con el mismo color se relacionan La puse al revés ¿Puedo ver la tele acá? ¿Puedo ver la compu gamer de los 90? Caja truco, boludo Finally La compu truco, boludo Oye, ¿no hay plata? ¿No hay platita por acá? Ah, mirá el trencito El trencito de la alegría Around ¿Ya qué onda, boludo? Este es un juego de plataforma ahora de la nada, boludo Ya no se ponía a jugar un juego de plataforma de la nada Este está en un re cumpleaños el otro Fíjate qué color es el tren, boludo No me dejen y voy Ah, mirá Por eso me decían Fíjate qué color es el trencito, eh Mirá, vamos Verde, rosa, amarillo y rojo Momento Latinoamérica, boludo Investigando las fábricas que cerraron Uop Ahí está, boludo Speedrunner ¡Oh! 360 truco, boludo Verde, rosa, amarillo, rojo El culo te cojo El agarrador de paquetes Agarrame el paquete Sostenga ambos cañones, eh Un poco violento, ¿no? No, 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 no No debe usarse en sus compañeros Ay, le saco la cabeza Soy como la reencarnación de Perón, boludo Nací sin mano ¡Opa! ¡Buenos días, Mandy! ¡Zombie! ¿Se nos potrae, boludo? Ahí está ¡Cling, cling, 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 cling Finally, puedo acosar a distancia Desde la comodidad de mi casa puedo acosar ¡Wow! ¿Ustedes dicen que tengo que tocar ahí? No sé cómo seguir, boludo ¡Oh! ¡Se tiró los prohibidos, boludo! ¿Qué hizo? ¡Se tiró los prohibidos, boludo! Dale, boludo ¡Oh! ¡Estás re loco! ¡Me encanta! ¡Hola, Poppy! ¡Hola, Poppy! ¿Tenés algo en la cara? ¡Ja, ja, chis, ve! Dale, matame, boludito, dale ¡Dale, tingi, 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 tingi! ¡Dale, dale, Poppy! ¡Dale, dale, Poppy! Ahí está Estoy manoteando el bulto a Poppy, boludo Mirá Mirá ¡Tingi, tingi, 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 tingi! Ah, mirá Necesito conseguir la mano derecha de Perón ahora, boludo Estoy usando solamente el 50% de mi verdadero poder de habilidad De poder Ok, acá está Vamos, let's go ¿Qué pasó? ¿Qué rompís? Ahí, popiculo Sabroso Ah, mirá Acá la tiene Poppy la llave Gracias, Poppy Permiso, eh Te la, te la, te la, te la Zumbi Después te la devuelvo Ah, re que no, boludito ¡Te cagué, boludito, te cagué! Que te la voy a devolver, bo Wow ¿Vos decís que la luz es roja de la muerte Es donde tengo que ir? Yo creo que sí No pasa nada Mirá Habrá toda la mano acá De la gente que murió Tocándolo, boludo A ver Zumbi No abre, boludo Ah, claro Ahí me estoy Me estoy conduciendo yo el poder Pero me falta la otra mano, boludo Ahora estoy conduciendo mi cuerpo, boludo Ah, mirá Tengo que entrelazarme Por estos postes de mierda, boludo Bueno, no sé cómo carajo Funciona eso en la vida real, ¿no? Pero bueno Sape, vamos ¡Oh, no! Poppy, ¿dónde está? ¿Es posible que el principal antagonista Del juego haya escapado? ¡Wow! I can't believe it Che, poste el juego dura 20 minutos Porque yo la estoy haciendo re larga Me parece, ¿no? Poppy vio a Rula en TikTok Y se fue, boludo Se acercado Estar cagado ¡No puedo! ¿No tenía que cerrar la puerta antes? ¿Se buggeó? ¿En serio se buggeó? ¿Se buggeó tan poronga? ¿En serio? 90 streamers Pelotudos juegan esto ¿Quién es el pelotudo que lo buggea? Rulombo Vamos de vuelta, boludo De todos los streamers Todos los streamers jugando Ahí, ahí, Poppy ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Ay, va! Va a suelter el Poppy, boludo Que hace el pelotudo de Rulo Cierra una puerta y buggea ¡Ay, cabra, concha! ¡Hijo de mierda! ¿Estás a punto de ver? ¿Otra vez tengo que comerme esto? ¡No! ¡Por Dios! ¿Tenemos que volver a ver esto? ¡Posta! Bueno, voy a hacer ping mientras tanto Disfruten esto ¡Vamos! Speedrunner ¡Let's go! Para, 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 para Y no me cambien los colores, boludo Que me quiero morir ¡Ah, no! No cambié los colores, lol ¡Let's go! Tiki, 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 tiki ¡Let me in! ¡Wap! Top 5 speedrunners De momento séptico, boludo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo! ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡Ah, me quedé sin cuerpos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora sí! ¿Dónde está el popi? ¿Dónde está el popi? ¿Dónde está el popi? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el popi? ¿Dónde está popi? ¡Popi! ¡Ah, otro paso! Mirá, recuerden tomar descanso ¿Dónde está? Yo agarré la urbe Ahí está ahí otra ¡Ah, tienen números Y van a distintos lugares Ok, vamos ¡Ah, mis piernas! Estoy full, 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 speedrunner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, Licho ¡Aquí está el otro! Soy un pera, me lo vi ¡Aquí está el Mr. Masex! ¡Mirá en mí! ¡Finally! Tengo todo el poder de Perón en mis manos ¡Oh, dame la mano! ¡Yo creo cinco! Tengo el 100% de mis capacidades manuales Dice que no entre Yo entro donde yo quiero ¡Dejame pasar! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, let's go! ¡Vay, let's go! ¡Popi! ¿Dónde está popi? ¿Dónde está popi? Vamos a buscar el popi ¿Dónde está popi? ¡Dónde está! ¡Cabón! ¡Ontrate, cabón! ¡Cabón piña! ¡Ey, ey, ey! ¡Pará, porá! ¡Pará, popi! ¡Pará! No me puedo mover ¡Pará, boludo! ¡Me va a venir a popi, no! ¡Vay, me atrabé! ¡Me huye! ¡Vay! Yo controlo mi propio destino, popi ¡Vay! ¡Voy no huye al juego, no! ¡No puedo pasar! ¡Otra vez, boludo! ¿Cómo huyeaste de ese juego? ¡Eso es una poronga! ¿Cómo no huye tanto, boludo? El capítulo 2 era el principio del 20 ¡No me puedo mover, boludo! ¡Otra vez! ¡O peor yo, catoto! ¡Popi, playtime, manito! ¡Rolombo y su estilo, boludo! Dale, dale Si miro el costado, avanzo Lo que pasa es que se me trabó el pie Lo ríe, boludo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Me subí acá, boludo ¡Eh! ¡Eh! Estoy, en parte, que no debería poder estar El juego debe tener una pared invisible Para que la gente no vaya para atrás Y yo logré romperla ¡Eh! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va queriendo, vamos ¡Let's go, let's go! ¡Ahí está, let's go! ¡Dale, va, va, va! ¡Let's go, let's go! ¡Popi! ¡Vale! ¡Dónde está, cabón! ¡Dónde está, cabón! ¡Dónde está, cabón, piña! ¡Dónde está, tengo dos manos, popi! ¡Dónde está, dónde está, dónde está, boludo! ¡Dónde está, boludo! Yo quise jugar este juego para asustarme, boludo O sea, yo me he imaginado todos los streamers como ¡Ay, no! ¡No me quiero tirar! ¡Dónde está, dónde 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 está Che, me faltó mirar una cinta ¿Eso es un problema? ¡Guasa! ¡Aaaaaaah! ¡Uy, me rompí los huesos 20 veces, boludo! Uno, a ver, ¿cuál es el otro? ¿Dónde está el otro aquí por acá, boludo? Ah, no, acá Dije, zumbi, bueno Hola, amigos Yo soy tu papá El chabón no le daba corriente nada, ¿viste? Estos puzzles de mierda que me hacen hacer, boludo ¡No! Estúpida gravedad Mayor enemigo A ver, boludo, vamos, vamos, speedrun No, pero si lo voy a... Ah, porque es la misma cosa, claro Perdón, chicos, perdón que no esté usando el... Tengo el 100% de mis manos, pero no el... Me falta el 100% de mi cerebro, boludo Son tinky y cerebro Son tinky y cerebro A ver ahí A ver ahí, por favor, que llegue ¡Sí! ¡Por Dios, sí! Adoptaba un huérfano hoy, boludo Pero con asco le he agarrado la mano Mirá la mano, no la quiero agarrar, boludo A ver, escaleras, ¿quién las necesita? ¡Hueza! ¡Ay, mis piernas! ¡Power on! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué tan fuerte? Tengo que hacer mi propio juguete ahora, ¿no? A ver Ahí está Mira, pam, pam, pam Para, para Mirá, voy a hacer un conejito Es la primera vez que van a ver un streamer trabajando, chicos, ¿eh? A ver, ahí viene Ahí viene mi... Mi... Jessica Rabbit El argentino malagurador ¿Dónde está el muñeco? Cuidado, Rulio, cuidado Que venga, boludo Venga el popi, lo cago aquí ¿Qué hago así? Mirá, taca, taca Ahí sale el leoncito, ¿eh? Dale, abrime la puerta Dale, dale, abrímela Abrímela, dale, dale ¿La voy de vuelta? Hola, amigos Yo soy tocado ¡Huepa! Ahí está Agarrame el muñeco ¡Ay! Acá está, popi Acá, popi Acá, popi Acá, popi Acá Anda, popi ¿Todo bien? Todo peor, popi ¿Qué onda, rey? ¡Fue, fue, fue! ¡Fue! Se tomó su tiempo, ¿no? Como que dijo No lo puedo tocar Hasta que sale, boludo El popi más tranquilo, ¿viste? ¿Qué no gritos? ¡Ah, perdí! Cagón, boludo Yo no pierdo Yo no pierdo nada ¡Vení, popi! 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 ¡No, está cerrado ahí! ¡Ah! Dale, popi, cagón Dale, popi Dale, popi ¿Para dónde voy, eh? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy, popi? ¿Vení, popi? Ven acá, popi 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 Le hago las piolas, boludo Le hago las manitas de tus sabanes Está confundido Tiene miedo ahí, eh ¿Ven acá, pa' la dónde voy, eh? ¡Ah, va! ¡Oso! Voy para el otro lado, popi ¿Qué pasó, popi? ¿Te comiste la magia, boludo? Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá El Diego a los ingleses ¡El Hice, vete! ¡Oh! ¡El argentino me lo cagó! ¡Oh! 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 ¡Qué hace un 360, boludo! Bueno, la última, la última La última, dale, dale Con el Diego contra los ingleses ¡Va, va, va! Ahí está, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Le hago la piola, le hago la piola Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ahí lo confundo con la mano, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Senta! ¡Cincha, boludo! No lo hago más, boludo ¡Chao, popi! ¡Chupame la popi pija, boludo! ¡Agárrame la magia de la mano, boludo! ¡Vamos! ¡Fuera esa! ¡Fuera! ¡Está grande el pitufo, boludo! ¡Pitufo alto! ¡Buelo, está ahí el popi, boludo! ¡Pará, boludo! ¿Qué haces, popi? ¿Qué haces, popi? ¿Qué haces, popi? ¿Qué haces, popi? ¿Qué haces, popi, boludo? ¡Cabón! ¿Qué haces, popi, boludo? ¡Cabón! ¿Qué haces, popi? ¡Aaah, boludo! ¡Me agarro de vuelta, boludo! ¡No puede, no puede! ¡Se tiene que agachar! ¡No tiene! ¡Aaah! ¡Me agarro! ¡Hola, popi! ¿Cómo andas agachando? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ay, popi! ¡Stop! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Corre, pelotun! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Ah, tengo que usar las dos manos, boludo! ¡Vuelta, boludo! ¡Hola, popi! ¡Ja, ja, bo! ¿Qué pasó, popi? ¿Te comiste la popipija, bobo? ¡Je, je! ¡Vení! ¡Agárramela con la mano, boludo! ¡Eee! ¡360, boludo! ¡Oh, no! ¡Hay una cinta que me va a seguir contando el lore, boludo! ¡El lore, mierda! ¡El lor, todo! ¡Lo puedo cuidar! ¡Hacido, tum, tum! ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora sí? ¿Ya termina? ¿No? ¿Qué es el primer capítulo de mierda? ¡Acá seguro termina! ¡Hola! ¡A mí mí en la siesta! ¡Se tiraba de mí, viste! ¡Hola, popi! ¡Vení, popi, vení! ¡Vení, popi! ¡Hola, popi! ¡Ay, se cortó la luz! ¡Dale, popi! ¡Capítulo 1 completo! ¿Esto le dio miedo a tantos creadores, boludo, boludo? ¡Falta huevo, me parece un poquito, eh! ¡Euseo, omelor, yo canto! ¡Popi, playtime, to' monje! ¡Dame, amigo, la tambo, al olvidar! Mirá cómo se asustó Franco, a ver. Obviamente tengo que ir al lugar para... ¿Qué es eso, amigo? ¡Materia negra! ¿Qué es ese lugar, boludo? ¡La revivía! ¿Está bien, gana, cómo? Después de estar re tranquilo, después del susto. ¡Bueno! Está tranquilo al toque, boludo. ¡Cabón! ¡Decepcionado! ¿Eso es mi amigo? ¡Devolver el juego en vivo! ¡Oh, mal, no puedo! ¿Podrán? A ver. ¡Ay, no, pero me lo regalaron! Ese es el tema. ¿Puede, boludo, un juego que me regalaron? Soporte, a ver. ¡Lo devuelvo en vivo, eh! ¡Se devuelve en vivo! ¡Me utiliza solicitar un reembolso! A ver. ¡Solicitar el reembolso del regalo! Las compras realizadas como regalos se pueden reembolsar en el comprado si tú aceptas dicho reembolso. Si consiste en el producto, se eliminó de tu cuenta. De este regalo solicito un reembolso. A ver. ¡Podrán tiempo de juego 53 minutos! ¡Reembolsado, papu! Ahora que le voy a llamar a Frankie. Ahora, le voy a decir en vivo a Frankie. ¡Franquito que me lo regaló! ¡Culo! ¡Hola, Frankie! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¡Todo tranqui! Bien, mirá. Completé el popi y me fui a la página de soporte y podés pedir el reembolso si querés, ¿eh? ¡Devuelve el popi! ¡No, no! ¡Dejalo! ¡Dejalo! ¿Cómo que no? ¿Qué fue? Porque vas a ir a la segunda parte después. ¿Cómo se nota que sos uruguayo, boludo? Una cosa... ¿Por qué? Porque nacen economía estable, el otro. ¿Viste? Acá en Argentina... ¿Vas por rima de devolverlo? Una cosa... Pero escuchame... Indignante lo que estoy viviendo. Si lo pagaste vos, boludo. Indignante. Y por eso, boludo. Así no te lo tengo que pagar. ¿De devolverlo, boludo? Ah, bueno. No, 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 no.